Así se cumplió la labor comunitaria que se encontraba preparando durante esta temporada de fin de año el club de moteros Piston Raiders, con el objetivo principal de regalar sonrisas y aportar a los niños y jóvenes más vulnerables de distintos sectores de Barranca Bermeja una Navidad feliz con estos regalos. Durante el fin de semana, el equipo de motores Piston Raiders visitaron en caravana diferentes barrios con los integrantes que hacen parte de este deporte, también en compañía de los habitantes de los barrios y de Papá Noel, quien llevaba los regalos para obsequiarlos a los niños y jóvenes de los sectores. Con caravana, el club de moteros Piston Raiders cumplió el objetivo de regalar sonrisas a más de 100 niños del puerto petrolero.